Hello mis bellezas, como están? Bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de belleza estilo Bella Luz y bienvenidos a un viernes de paletas con Bella Luz Si es tu primera vez por aquí, por favor no continúes mirando este video sin antes suscribirte también activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos y tú seas el primero en ver mis videos y hoy este viernes de paletas está súper pero súper empoderado está lleno de puras vibras positivas porque la verdad así me siento con solo el nombre de la paleta y es la paleta Empower de Huda Beauty La verdad es que esta paleta me transmitió demasiadas emociones, demasiadas, demasiadas, demasiadas porque es una paleta donde Huda nos está dando un mensaje súper bonito más para nosotras las mujeres, bueno mejor dicho en general para todos, también para los hombres para empoderarnos, para llenarnos de cosas positivas, para sentirnos confidence, como confiar en nosotros mismos sentirnos con la fuerza de tomar decisiones, con el coraje, con la valentía de hacer cosas siempre con determinación y nunca arrepentirnos eso es lo que ella nos transmite en esta colección de este otoño y la verdad es que la mayoría nunca se fijan en el mensaje que ella nos quiere transmitir nunca se fijan en eso, sino que siempre se van directo a las sombras digo como a la pigmentación, a la calidad obviamente independientemente de la calidad de las paletas de sombra de Huda Beauty el mensaje que ella siempre nos transmite es algo muy valeroso para mí yo lo valoro demasiado con el esfuerzo con el que ella se inspira en esto ella habla mucho del universo, del poder que tenemos nosotros como seres humanos de crear nuestra realidad lo acabo de confirmar 100% de que ella trabaja con la ley del universo manifiesta su vida, la realidad de su vida y por eso es como es una mujer exitosa porque siempre está llena de vibras positivas y de todo eso, cosas que casi nadie lo ve y si nos damos cuenta de todas estas paletas, todas tienen un mensaje el mercurio retrogrado, que de hecho acaba de pasar, ahora puso la Empower que después del mercurio retrogrado obviamente nos hace trizas algunas personas las que no saben de mercurio retrogrado no les puedo explicar tanto pues porque esto no es para eso pero les recomiendo que busquen en Google que significa mercurio retrogrado y como impacta en nuestra vida diaria lo mismo cuando sacó Rose Quartz, que me encantó porque también se refiere a los cuarzos rosados también puso Nude, o sea como desnúdatese tú transmite al mundo algo bueno de ti, no seas tan, no te encierres en tu vida es tan ahora y también tiene un poquito como de astucia, de picardía todo eso es lo que ella a mí me transmite yo tengo toda la colección de paletas literal de ella desde la primera paleta que yo compré de ella me di cuenta que ella siempre trabajaba así con la ley del universo y todo eso aquí como dice desierto, esta paleta se llama desierto como no seas un desierto no seas así como llena de soledad y todo eso siempre sé como positiva, entonces eso es lo que a mí me gustó de ella este video va a ser súper largo porque obviamente quería hablar así, sin censura decir las cosas como son así que sin tanto bla bla bla, si quieren saber cómo trabajó todo, si me gustó o no me gustó al final obviamente está de más decir que sí, ¿verdad? pasemos sin más preámbulos al tutorial y demo de esta paleta ok, tenemos la caja aquí estoy la verdad impresionada la rapidez con la que me llegó esto o sea hice la orden el lunes 3 como a las 6 de la mañana que supuestamente iba a ser el lanzamiento el lunes 3 hoy es miércoles 5 y ya me llegó y aquí viene la paleta y miren qué bonita viene empacada con besitos y todo pero me encanta, qué bonito viene y viene, ah qué lógic esto me da como escalofrío la verdad ok, me mandaron esta muestra de que es la Wishful lavanda, miel wow, voy a tener que probar esta hidratante de Judas nunca la he probado y para el cuidado de la piel, wow, me encanta tiene niacinamida y también tiene turmeric, o sea cúrcuma que es suave y simple, efectiva en la piel ok, vamos a probarla y también me mandó la muestra del Rimmel Legit Latches que de hecho también la tengo en grande viene en un lado el lado del volumen y el otro lado para encresparlas igual que esta, igual que la normal ok, tenemos la hermosa y preciosa paleta aquí yes, la cajita se siente así, las letras son de alto relieve y en color dorado precioso o sea, me encanta, me encanta voy a pasar a abrirla bueno, miren, aquí la tenemos qué hermosa me encanta, me encanta, me encanta lo que ella se inspira que nunca en todos los videos que yo he visto de reseñas de estas paletas de Huda Beauty nadie, nadie habla del mensaje que ella trata de inculcarnos a nosotras, más que todas las mujeres a sacarnos esa divina femenina que llevamos dentro con estos mensajes que ella nos da en power o sea, la palabra empoderada tiene una magnitud un significado para mí demasiado grande me da, como les digo me da tanta tristeza que nosotros como mujeres no nos demos cuenta del mensaje que ella nos quiere transmitir a nosotras más que todo porque para mí la palabra empoderamiento es tener ese coraje esa valentía y ese aprendizaje esa sabiduría para tomar nuestras propias decisiones y no arrepentir, no sea sin arrepentimiento siempre estar de pie con la frente en alto pese a lo que pese entonces eso es lo que ella nos quiere decir en esta paleta y me da risa también porque cuando ella sacó la paleta de mercurio retrógrado creo que fue, no sé si fue en un otoño también o fue en la primavera, no recuerdo pero me da risa porque el mercurio retrógrado acaba de terminar ahorita el 2 de octubre y el lanzamiento de la paleta en power fue el 3 de octubre o sea, fue algo como quien dice ok, si el mercurio retrógrado te hizo trizas demasiada prisa queremos correr y es cuando nos equivocamos y no nos damos cuenta entonces después ella lanzó esto y dice en power o sea, como quien dice estoy empoderada ahora sí el mercurio retrógrado me hizo trizas pues ahora me voy a empoderar con todo esto entonces me gusta como ella se inspira mejor dicho en lo divino femenino de nosotras la madre y nosotros como que no vemos ese eso que ella nos quiere transmitir siempre vamos a la sombra a la sombra y para serle honesta yo más que todo compro las paletas de juda beauty y no solo por la calidad del producto porque sí tiene una tremenda calidad sino también por el amor, el empeño, la dedicación y todo con la que ella hace todo esto y la verdad no me están pagando para hacer esto creo que está de más de decirlo pero la verdad es que yo eso más que todo quería como decirlo quería como escupirlo quería venir sin censura para que ya dejemos de estarnos fijando en la pigmentación de las paletas sino sentir el mensaje que ella nos quiere dar en esta paleta o sea yo me siento así como que wow cuando yo la vi y vi el nombre y dije oh my gosh yo necesito esta paleta en la colección y está precioso el color dorado creo que en ninguna de las otras paletas viene en este material tiene el espejo que me encanta ya saben ustedes que me encantan las paletas con espejo y wow sin palabras miren esas tonalidades que preciosas están oh cielos es una paleta que incluye 18 sombras doradas, bronces y mates neutrales metálicos, chimeres y tiene como un gel una sombra creo que tiene una textura híbrida como un gel algo así creo que es esta sombra negra que tenemos aquí es un gel que se puede hacer delineado supuestamente y también tenemos la sombra cafecita y los nombres purpose o sea propósito y tenemos worthy como valor como que vale la pena esta worthy y purpose son negras y café con acabado gel o sea híbridas que te las puedes poner como base para después dar intensificación con las sombras mate y con las acabado aluminio que tenemos aquí y tenemos estos dos y también dice que es libre de parabenos de aceite, sulfato y los nombres de las sombras son así como que literal te encierra la palabra poder encourage como coraje tienes sin límites confidence segura de ti misma charisma que como o sea carismática keep going como que mantente no te detengas big dreams como que sueña en grande manifested o sea que wow 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 y wow manifestando manifest esa seguridad y ese poder que te da como para que seas tú para que saques todo eso grande que lleva dentro de ti bold move como que movimientos así que brillas do it o como que hazlo tú puedes power o sea poder get it obténlo tú puedes tú lo puedes tener todo lo que quieras worthy valor rebel o sea como rebelde eres rebelde eres imparable nadie te puede tener tú puedes y hazlo winner eres una ganadora eres un ganador visionary o sea tengo una visión como cuando se habla de manifestar que dicen visualiza lo que quieres best self como que lo mejor de ti como se dice en inglés voy a sacar lo mejor de mí I'm going to be the best version of myself legacy es como legado mantén tu legado voy a ser yo voy a ser bella luz voy a ser mariluz no sé como me quieran llamar ustedes como que voy a ser inolvidable que siempre todo el mundo me va a recordar por la mujer fuerte que fui por la mujer empoderada que fui por la mujer de carácter que fui y así soy y me encanta que es una paleta neutral lo que me gusta de esta paleta también que están las líneas así que te puedes hacer como un maquillaje con esta línea otro maquillaje con esta otra línea y otro maquillaje con esta línea o también viceversa puedes como mezclarlas a lo que tú quieras como te sientas inspirada y todo eso entonces creo que lo que voy a hacer es que no sé si voy a usar estas de aquí para ver qué tal me sale y bueno vamos a acercar un poco la cámara quiero hacer estos swatches de estas sombras de aquí las doraditas la que se llama carisma oh my god estos oh my god son unos shimmer hermosos miren es literal un oro puro oh my god qué preciosa esta sombra o sea hay que hacerle con delicadeza miren el otro dios mío qué cosa tan preciosa sí literal voy a usar estos porque esto es lo que me llamó también no les voy a negar estas dos tonalidades que son fórmulas nuevas también de estas paletas de juda voy a usar el morado que se llama courage que también es como me recuerda la paleta de pot esta miren la divine algo así como se llamaba rose divine oh my god miren qué bonito es como duocromática como que cambia de tonalidades y quiero saber esta bold move como reflectivos movimientos reflectivos o m g por eso dice bold move la sombra te va a reflejar como que te va a dar los reflejos de acuerdo como te pegue la luz en tus ojos y lo puedo ver miren qué hermoso oh my god qué belleza de sombras wow wow y mega wow quiero ver esta que se llama manifest manifest tiene como algo aquí como un canal wow ya le agarre la onda esta sombra esta sombra es cuando dice abre un canal de manifestación como quien dice abre tu mente ahí está el canal para manifestar lo que tú quieras o sea como quien dice wow qué increíble esto está muy pero muy inspirado en el universo la verdad miren aquí está qué bonita se ve sutil pero a la hora de que le da la luz se ve bonita voy a hacer el swatch de esta que se llama visionary que es como amarmolada wow es un copper gold como bronce miren qué bonita está súper súper bonita wow la verdad que esta sombra está divina voy a usar worthy que es esta que tenemos aquí como prebase para aplicar el resto de la sombra la voy a poner con esta brochita perfecta de alamar wow bien dice que esta es una tonalidad en gel que te sirve para prebase y también la puedes usar para delineador así que creo que me está funcionando perfectamente pero dice que da tiempo para difuminarla eso es lo que está diciendo vamos a ver si es cierto yo la voy a aplicar en todo mi párpado móvil y voy a ir aplicando despacio y la voy a ir difuminando para que no se me vaya a secar porque honestamente no sé si esto se seca no quise hacer el swatch ahorita porque quiero ver cómo funciona en mis ojos o sea está hermosa la paleta porque literal tiene las prebases si quieres hacerte un ahumado está perfecto porque no tienes que usar otro gel como prebase para hacerte el ahumado perfecto que quieras supuestamente esta paleta ella la describe como una paleta perfecta para el diario y creo que que si puede ser porque tiene muchas tonalidades aquí neutrales color así para los para el diario como muy suavecitas con las que te puedes hacer un maquillaje wow mega wow voy a usar esta brocha limpia para difuminar aquí el borde ok ahora voy a aplicar la que se llama confidence que es esta como más oscura que tenemos aquí y es café entonces como combina con esa la voy a aplicar aquí en la esquina a mi casi no me gusta hacer los swatches así como de las sombras mate ya sabemos que las sombras mate son como literal la mayoría lo mismo pero estas sombras se difuminan super super bonito y son super super suavecitas y wow permítanme decirles que se aplican como mantequilla hasta el momento no tengo caída de pimiento me encanta me está encantando a ver como se ve oh my god me gusta como se ve voy a tomar la tonalidad que se llama legacy que es esta como cafecita que está aquí como tirando a naranja y OMG miren la pigmentación de esta sombra creo que agarré mucho y ahora o sea me emocioné tanto y agarré mucha pero mucha sombra de esto ahora tengo que difuminar like crazy guys OMG OMG me emocioné demasiado demasiado voy a buscar otra brocha y voy a limpiar todo eso ahí si vieron con cuidado porque solo quería poner un poquito nada más como difuminar la orillita o tal vez la brocha estaba demasiado grande difumina difumina y difumina voy a volver a tomar la tonalidad confident y la voy a volver a reaplicar y voy a ir difuminando poco a poco aquí OMG ok ahora si creo que ya quedó un poquito difuminado voy a tomar la tonalidad que se llama coraje esta y la voy a poner en esta parte de aquí con el dedo a ver como me funciona wow que hermosa oh my god que preciosas estas sombras no es que saben que quiero usar esta sombra en todo el párpado pero quiero usarla en el otro quiero usar la sombra carisma y quiero usarla limitless como sin límites ok ahora voy a usar carisma que es esta que tengo aquí que este es como el shimmer ok es un shimmer un shimmer y hay que tener mucho cuidado porque probablemente se puede caer OMG o sea sin palabras wow 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 este es puro maquillaje navideño o mis bellezas pero para no irnos tan allá lejos digamos que para acción de gracia ahora voy a poner la otra que se llama limbless que es esta que tenemos aquí aquí y la que puse acá es la carisma ok voy a irme con esta brocha para difuminar un poquito la orilla aquí voy a volver a poner aquí y miren que bonito se ve miren esto que hermoso ok ahora voy a pasar al otro ojo y vuelvo enseguida con ustedes ok ahora voy a continuar con mi línea de agua y voy a poner este lápiz delineador de Pat Margaret aquí porque quiero hacer este maquillaje así súper intenso voy a tomar la sombra que se llama Purpose que es la negrita ok pero la voy a usar aquí en el la línea de las pestañas y la voy a poner aquí porque supuestamente te puedes delinear las pestañas inferiores con el gel y después te puedes poner una mate para que se vea más la pigmentación así que vamos a intentar solo con la orilla de la brocha que obviamente esta brocha está como muy grande ok ya vieron se ve súper bonito oh my gosh ok así es como se ve y obviamente no lo vamos a dejar así obviamente no tiene que ir algo más voy a usar la tonalidad que se llama Confidence que es esta que es la que apliqué en todo el párpado y la voy a poner con igual la puntita de la brocha y voy a como difuminar perdón la sombra en gel negra que puse oh lord que intensidad este maquillaje ahora si me siento divine I feel divine empowered voy a poner bold moves de lagrimal hacia afuera no en el mero lagrimal sino que nada más como afuera a ver como funciona ok me voy a poner manifest y me lo voy a poner aquí oh my gosh so beautiful miren rímel en las pestañas inferiores para que se vea así super espléndido me voy a poner este brillito para que no se vea así tan tan seco los labios sobre esto ok ok así es como queda este maquillaje miren están oh my gosh que sombras tan preciosas ok que les digo mis bellezas esta paleta esta oh dios es la cosa más hermosa miren este maquillaje o sea sin palabras sin palabras miren estos brillos preciosos estos glitter o sea yo por lo general no soy de usar como shimmers como glitters prensados yo así le llamaría estas dos sombritas que también para como se dice para coronar el nombre de estas sombras está precioso sin límites y carisma o sea son sombras sin límites o sea brillos sin límites me encantó esta el coraje también coraje me encanta porque tiene unos destellos preciosos no es que yo no sé ustedes pero este maquillaje yo esta sombra creo que esta precioso este saben que le dio el último toque el delineador negro wow la verdad que se ve super bonito creo que nunca nunca me maquillo así super fuerte creo que hubo un año el año en año nuevo que me hizo un maquillaje así casi de este de esta magnitud así con muchos brillos que no sé si lo tengo por aquí me recordó me recordó demasiado ese maquillaje es la única vez que yo me he maquillado fuerte y creo que este maquillaje me lo haré en navidad o año nuevo o thanksgiving o sea es que está precioso la verdad que me encanta también pues estas tonalidades mates como que casi están en todas las paletas de Huda Beauty las dos sombras de gel que tienen que son como la prebase de hecho las usé las dos la que usé como prebase de sombra para usar todo el maquillaje en sí se difuminó muy bonito la verdad creo que esta paleta para mí está completa puedes hacer un maquillaje super suavecito con estas tres sombras que están aquí o mezclarlas y ponerte también como con un lavado nada más un brillo con estas sombras foil que tenemos aquí solo como hacerla así y ya tienes un maquillaje listo esta la negrita que se llama Purpose como propósito que la puse aquí en el lower lash en las pestañas inferiores en la línea de agua se difuminó super bien o sea muy bonito pues obviamente tuvo caída los brillitos que puse ya que eso fue lo que me cayó aquí pero no fue tanto las mates espectacularmente se difuminan super bonitos super suavecitas me encanta sobre todo el mensaje que ella nos da en estas paletas que les digo cuesta 64 dólares los vale si los vale si eres coleccionista de las paletas de huda beauty si eres como yo que valoras el mensaje que ella nos está dando como mujeres como personas como para que aprendamos a valorarnos y para que aprendamos a tomar decisiones con coraje determinación y empoderadas ok ella habla mucho del universo en todas sus paletas pero nadie habla del mensaje que ella nos da en estos nombres la verdad es que todas esas paletas de huda beauty es como un oráculo de afirmaciones positivas eso es lo que ella me transmite a mí y por eso es que yo más que todo compro esas paletas más por el mensaje que ella nos transmite bueno yo en lo personal eso es lo que veo la mayoría pues no se fijan en eso y es una lástima que nadie vea lo positivo detrás de todas esas paletas la verdad que de toda en cada colección ella se inspira demasiado y eso me encanta mucho me encanta la verdad que me fascina así que mis bellezas espero les haya gustado este video espero les haya gustado esa reseña ustedes saben que yo soy honesta 100% les digo si me gustó o no me gustó independientemente la calidad de sombras me encanta a lo que ella habla y todo eso lo vuelvo y lo repito y no me voy a cansar creo que me sentía súper emocionada espero les haya gustado este maquillaje que me va a dar empezar quitármelo pero no me queda de otra muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por quedarse conmigo si era tu primera vez por aquí no te voy a sin antes suscribirte también regálame un like activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos y tú seas el primero en ver mis videos nos vemos en el próximo video ya saben que les mando muchos abrazos y muchos besos donde quiera que se encuentren se despide ustedes como siempre bella luz